¡Buen día mundo! Manuel F. Sánchez desde Murcia, España. Te invito esta noche a las 9 horas de España, a que te conectes y escuches, porque voy a compartiros la visión de nuestra compañía Eborrish, de nuestro CEO, evidentemente, Andrés Jobrato, que es la mía y la de miles de compañeros. Bueno, compartiré la visión de Eborrish y por qué esta llamada, voy a explicar el por qué, ha de convertirse en la corporación más grande del mundo. Cuestión de tiempo. Las acciones o tokens de dicha compañía, de aquí a no mucho tiempo, costarán a miles de dólares. Y la gente las querrá comprar, habrá cola para adquirirla. ¿Por qué esperar a ese tiempo y no adquirirla ahora a un precio poco menos que simbólico? De todo eso hablaré esta noche a las 9 de la noche. Alguien dijo, alguna persona de negocio inteligente, creo que fue Bill Gates, que habrá sido un buen empresario, pero tiene un lado oscuro, del que no voy a hablar ahora. Dijo que el secreto del éxito es detectar hacia dónde va el mundo y estar allí de los primeros o el primero. El mundo va abocado a que solamente sobrevivan las grandes corporaciones. Creo que cualquier persona que esté mínimamente informada es cuestión de llegar a esa conclusión. Por lo tanto mismo, ¿por qué esperar a ser subvencionado, a malvivir, a sobrevivir, a pasar carencias mañana, cuando el sistema siga poniendo en marcha el mecanismo que lleva aplicando desde hace tiempo, y no formar parte de eso, de una de las corporaciones que será de las más grandes del planeta? Esta noche a las 9 hablaremos de ello. Te compartiré el enlace más tarde. Te espero. Invita a todas las personas que quieras bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.